Tres familias que perdieron a sus seres queridos en la peor masacre que recuerda esta nación, están convencidas que el pistolero Omar Matín se radicalizó en parte gracias a la propaganda que encontró en las redes sociales. Y según el abogado que lo representa, las poderosas y multimillonarias corporaciones digitales Facebook, Google y Twitter, deben aceptar la responsabilidad legal que les corresponde, dicen, por haber influido de alguna manera en la mente del hombre de 29 años para que llegara a asesinar a 49 personas en el Club Pulse, en Orlando. Si estas compañías pueden tomarse el tiempo de decidir qué publicidad mostrarme en cada publicación que yo veo, ¿por qué no pueden prevenir que el Estado Islámico utilice este medio para realizar actividad terrorista? Se pregunta el jurista que los demandó en Michigan. Los expertos coinciden que estas compañías deben tomar acciones más radicales para evitar que los terroristas recluten mentes solitarias en la Internet, pero no creen que esta demanda progresa en las cosas. Tienen un argumento, pero como está la ley hoy en día, hay una ley federal que protege a estas a YouTube, a Twitter y a Facebook y no son responsables por el contenido que pongan otras entidades. Orlando Torres no forma parte de los demandantes, es uno de los afortunados que logró salir con vida aquella noche de terror. Esta gente tiene que saber, están poniendo cosas ahí que saben que hace daño a la mente de la gente. Ante estos argumentos cabe preguntarse, ¿hasta qué punto las redes sociales son responsables del material que publican sus usuarios? Y en honor a la libertad de expresión, ¿resulta justo que se difunda material que podría poner en peligro la integridad de un ser humano? Si tú pones algo en Facebook que difama a alguien, la compañía de Facebook no es responsable por lo que tú has puesto ahí, tú eres el responsable. Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión.